Llegando a empresas al estado de Coahuila, este día el gobernador Miguel Ángel Riquelme anunció la inversión número 48. Se trata de una nueva planta de la empresa Mubea, que se va a instalar en Ramos Arispe, en el corredor industrial, y va a generar 190 empleos. Durante un evento en Palacio de Gobierno, directivos de la empresa proveedora automotriz Mubea manifestaron que, al estar ya instalados en el estado y ante el crecimiento de la industria en la región sureste, decidieron volver a invertir, pues el clima de paz laboral y social de que goza Coahuila es la principal garantía de crecimiento y estabilidad. Por ello, en conjunto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, anunciaron la construcción de una nueva planta en Ramos Arispe, la tercera en Coahuila, de esta misma empresa proveedora, la cual pretenden terminar para el 2025, invirtiendo 57.7 millones de dólares. Ya lo dijeron, casi 58 millones de dólares. Esta es la empresa número 48 que anuncio en lo que va de este año. Entonces, antes de terminar, Mubea se suma a esa buena racha de anuncios de inversión que ha tenido Coahuila. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de que a Mubea le vaya muy bien. Vamos a estar muy atentos al inicio de operaciones. Parece que toca la primera piedra de la planta en septiembre. No la vayan a retrasar porque si no ya no me toca. Espero estar con ustedes. Sí tengo muchas ganas de emprender este gran reto junto con ustedes. Agregaron que al iniciar funciones esta tercera planta se generarán 190 nuevos empleos para la región sureste, pero con la posibilidad de que puedan continuar creciendo, pues Riquelme Solís indicó que al concluir su sexenio continuarán las condiciones para que esta y otras empresas sigan invirtiendo en Coahuila. Por ende, creo que hoy en plática anterior con el equipo de directivos de Mubea, les di las garantías, la confianza de que los próximos años estarán muy bien aquí en Coahuila, de que esta política de estabilidad y de equilibrio seguirá en el próximo gobierno con el gobernador electo, Manolo Jiménez, y eso pues nos da todos la certidumbre que requiere una inversión de este tipo. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Jesús Castro.